Y entonces esto es verlo que estás visto hoy Levantando las manos y el de arriba le oyendo que le gusta la cola Los que no te van a cazar tus manos están Arriba, arriba, arriba Esta es la puerta. ¡Hiran, esperanza! ¡Hiran, esperanza! Quienes jemanden del centro reconoción? Quienes de un temporado reporte un punto más durado. ¡Gracias!